¡Hola! Bienvenidos de nuevo a otro video de Stevie Linens. Hoy les voy a enseñar una idea para decorar su mesa este otoño. ¡Vamos a comenzar! Estoy empezando con un hermoso corredor de gasa como base y usando nuestras servilletas de cuadros King Can como manteles individuales. Ahora coloco dos guirnaldas de salsa en el centro del corredor y agrego algunos tallos de hierba de pan. Por supuesto, no podemos olvidar añadir calabajo. Para crear un ambiente cálido y acogedor, colocaré algunos candelabros a lo largo del corredor. Agregaré una variedad de velas en tonos rosados. Para crear un ambiente cálido y acogedor, colocaré algunos candelabros a lo largo del corredor. Agregaré una variedad de velas en tonos rosados. Por último, es tiempo de poner en la mesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este moderno diseño de mesa es increíblemente versátil. Es perfecto para elevar a una cena glamurosa o para crear un ambiente hermoso y relajado para una reunión casual con amigos. Muchas gracias por ver este video, no olviden visitar nuestras redes sociales para más inspiración de eventos y suscribirse para ver nuestros últimos videos. De nuevo muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!